Francisco, muy buenas tardes. Diego Lórez, de Grito Sagrado, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Diego querido. ¿Todo bien? ¿Muy bien vos? Bien, todo bien. Contanos por dónde te encontramos y haciendo qué. Bien, justo ahora estoy acá en Quinesio. Llegué recién, terminé de hacer bici y les pedí que me den un ratito para hablar con ustedes. Me imagino, Francisco, que un trago bastante amargo, pero bueno, son cosas que forman parte de la trayectoria de un deportista, de la actividad de un deportista. ¿Ya te habrán operado, tengo entendido? No, no, todavía no me operaron. Creo que entre el 12 y el 16, ahora de abril, me opero y bueno, ahí se viene la parte más dura, me dijeron. Así que bueno, por ahora la llevo bien, la verdad que no me duele mucho, pero bueno, dicen que después de la operación ahí sí está complicado. Bueno, viste, Nico Bravo ya se operó, salió todo bien, pero bueno, ahí está, recuperándose y bueno, nada, ya fortaleciendo y preparándome para la cirugía que esté alterna lo más fuerte posible. Increíble, Francisco, la racha de lesiones. Vos sabés que hoy estaba leyendo sobre tu situación y la verdad no tenía conocimiento de lo de Nico Bravo. Me enteré también, otra rotura de ligamentos, una racha negativa para Quilmes de Mar del Plata. No, sí, increíble, la verdad que no la podíamos creer, porque encima la misma lesión, la misma pierna, de una forma increíble, así nomás. O sea, no es que pisamos a alguien o saltamos muy fuerte, sino que fue así, haciendo una bandeja tranquilo y nada, se me fue a mí en particular, se me fue la rodilla por los dos costados. Y la verdad que pensé que era una guince nomás, porque salí caminando todo, no me dolía mucho, pero bueno, después cuando hicimos los estudios, faltó todo, digamos. Ya te dijeron, Francisco, cuál va a ser el plazo de recuperación, o en qué mes se puede llegar a volver a las canchas de barrio. Sí, el médico me dijo que entre ocho a diez meses, la recuperación, que recién para enero, enero volvería a las canchas, pero bueno, vamos a ver si le meto cosas alternativas, alimentación y otras cosas para ver si me puedo recuperar antes. ¿Te van a operar en Mar del Plata y quién te va a operar? Me opero acá con Martín Paredes, el médico de acá de Esquilme, y bueno, médico de varios equipos, ha estado con Peñarol mucho tiempo, y bueno, dicen que la verdad que es muy bueno, fue el que opera Nico, y salió todo bien. Así que estaba entre eso, ir a Buenos Aires, con Fernando Macías, el de Boca creo que, que también era muy conocido, pero bueno, el tema de ir a Buenos Aires era complicado, porque tenía que viajar, y después viajar de nuevo para acá, con las piernas así, cada tanto tenés que ir a ver al médico, para que controle. Entonces, mejor decidí hacerlo acá, y hacer toda la recuperación acá, que la verdad que tenemos un equipo de Quilmes y luego tremendo, que siempre están ahí, lo tienen hasta los domingos, viste, una locura. Así que, la verdad que nada, muy contento con la atención acá de Quilmes, que se han portado muy bien respecto a la lesión. Contame, Francisco, ¿cómo venía ese inicio de temporada en la Liga Argentina de Básquetbol con Quilmes? Bien, la verdad que bien, me costó por ahí un poco al principio, que me costó el tema de salir del banco, viste, que no estaba acostumbrado, y bueno, le empecé a sacar la ficha ahí a lo último, la verdad que lo último partido venía muy bien, venía haciendo las cosas bien. Venía arrastrando una molestia en el tobillo, yo creo que fue parte de esto que me pasó ahora, que la venía ahí llevando, viste, con el talón y el tobillo ahí, laburándolo. Y bueno, ese día la lesión justamente me molestaba mucho, y no le di bola, no frené, entrené más fuerte, cabeza, como veníamos de perder, viste. Sí, sí, orgullo personal, querer superar, no te acosta. Bueno, viste, dos veces más fuerte porque está caliente porque perdió, y cuando debería por ahí ser un poco al revés, tomarlo más tranquilo. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia y aprender a escuchar al cuerpo, viste. Tengo entendido que hasta ahora llevaban jugadas dos burbujas, ¿no? Quizás en la primera no les fue tan bien, y en la segunda tengo entendido que metieron tres victorias consecutivas. Sí, 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 la primera burbuja, bueno, la verdad que arrancamos mal, después nos acomodamos, y el último partido con estudiantes tuvimos ahí una, sobre todo unas cosas personales dentro del equipo, que hizo que se nos vaya el partido a la mano, y después en la segunda burbuja la verdad que la encaramos muy bien, ganamos partidos difíciles, complicados, ahí, tremendo, y después, bueno, cerramos mal la burbuja, por ahí, no sé, nos confiábamos, está relajada, después de ganar tres partidos, y bueno, por eso fue la calentura más que nada, porque estábamos para cerrar tremendo la burbuja, ganando la ciclista y cerrar todo bien, y bueno, se nos escapó ese partido clave, pero bueno, la verdad que venimos mejorando, venimos mejorando, sobre todo en defensa, que es una de las cosas que teníamos que mejorar, en la segunda burbuja la mejoramos mucho, mejoramos la defensa, y eso hace que después, en el ataque, se hagan las cosas más fáciles. Me imagino que ahora los dirigentes también estarán buscando algunos refuerzos, porque se produjo tu baja, la de Nico Bravo, tengo entendido también que andaban buscando un pivot. Sí, ahora está por llegar, si no me equivoco, mañana, llega el extranjero, un extranjero nuevo, que viene de jugar, ya jugó varios años acá en el TNA, jugó en San Martín la última temporada, en Villa San Martín, y con buenos números, así que, y con experiencia, que por ahí, eso no viene bien, porque somos un equipo muy joven, y por ahí, viste, algunos jugadores de experiencia viven bien, sobre todo extranjeros, viste, que en esta categoría marcan una gran diferencia, y bueno, también tengo entendido que, por mí, por Nico, tienen traer algún chico, en su 23, estaban viendo, creo que, un chico de libertad, pero bueno, todavía no se sabe mucho. Claro, por ahí aprovechan que ya terminó la fase regular de la Liga Nacional de Básqueto, para... ¿Francisco? Sí, sí. Te decía que por ahí aprovechan para incorporar a algún chico de los equipos de Liga Nacional, que quedaron afuera, ya terminó la primera fase de Liga Nacional, así que aprovechan a traer a algunos de esos chicos. Contame, Francisco, esta experiencia de la burbuja, ¿cómo fue este formato poco habitual para el básquetbol? Sabemos que ustedes, los jugadores, se pasan mucho tiempo viajando, alternando localía, con partidos de visitantes, ¿cómo fue esta modalidad de burbuja? ¿Qué experiencia te dejó? La verdad es que es medio raro el tema de la burbuja, mucho no nos gustó, sobre todo porque no te da tiempo de descanso. Los horarios de juego también son raros, jugamos al mediodía, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que no estás acostumbrado. Claro. Y bueno, sobre todo el descanso, jugar 5 partidas en una semana, después de estar un año parado. No, matador. Que es medio duro, sí, sí, es duro terminar cansado, sobre todo a partir del tercer juego, viste, unos juegos ya terminaron ya liquidados, por eso creo que es clave tener un equipo largo, y hacer buenas rotaciones para que los jugadores lleguen enteros, que es lo que nosotros veníamos teniendo. Y bueno, lástima ahora que estuvimos un par de baja y bueno, hay que recuperar, traer jugadores, porque como te digo, con 7 jugadores, con una competencia así, complicada. Francisco, me imagino que hay muchas muestras de apoyo, de cariño y de acompañamiento de parte de la gente del Centro Español. Sí, sí, la verdad que toda la gente de español me ha escrito, me ha mandado mensajes, toda la gente de Nauquén en general, la verdad que tengo buena relación con la mayoría de los clubes, con todos los clubes, toda la gente de Nauquén en general me ha escrito, me ha mandado mensajes lindos, así que nada, el apoyo siempre está de Nauquén, siempre agradecido a toda la gente de Nauquén, que nada, si no fuera por ella y no estaría acá, así que siempre, siempre feliz con ello. Y Fran, te quiero consultar, ¿qué sentimiento te recorre saber que Centro Español hoy por hoy no está compitiendo, no está en Liga Argentina, no está en Torneo Federal, siendo que es un club que hizo muy bien las cosas en el último tiempo? Uno ve Petrolero, no está en la Liga Argentina, pero está en el Torneo Federal, varios clubes Nauquén siguen en el Torneo Federal, pero no es el caso del Toristo, me imagino que cierta impotencia saber de esta actualidad del Centro Español. Sí, sí, la verdad que fue duro, la verdad que lo entiendo, lo comprendo, porque es un club que apura esfuerzo, apura el corazón y bueno, si no tienen ayuda del gobierno se les complica mucho, sobre todo para jugar a la Liga Argentina, y la verdad que entendí la decisión que han tomado de por ahí descansar y volver a jugar el año que viene en la Liga y no bajar al Federal, creo que merece Español estar en la Liga Argentina. Seguro. Y bueno, nada, se ponen a trabajar, a intentar generar de nuevo una economía para poder bancar la Liga, que bueno, que creo que Español está para jugarla tranquilamente, así que bueno, nada, siempre estoy en contacto con ellos y siempre deseo lo mejor, y bueno, espero que vuelvan pronto a la competencia. Francisco, y más allá de la lesión, contame cómo estás en Mar del Plata, estás cómodo, estás feliz, ahora vas a tener mucho tiempo para recorrerla seguramente. Sí, la verdad que muy contento, muy contento Mano Plata, me ha tocado un departamento increíble, frente al mar, que bueno, le he pedido yo, aporto una parte de mi sueldo para poder vivir ahí, pero la verdad que vale la pena, porque es un sueño hecho realidad, vivo frente al mar, y frente a una cancha de callejera, en la plaza, que está ahí justo frente al mar, así que nada, es un sueño, la verdad que es un sueño vivir acá, jugar para Quilmes, un club con todas las letras, la verdad que siempre lo he seguido chiquito por la hinchada, por la pasión que tienen para jugar, así que, nada, la verdad que es muy feliz, muy manija, que es seguir jugando, así que espero que poder recuperarme pronto para poder vestir de nuevo a estos colores. Me imagino que también recibiendo el acompañamiento de los dirigentes de Quilmes de Mar del Plata. Sí, de los dirigentes, de la gente, la verdad que me ha escrito mucha gente que no conozco a nadie, me han escrito, me han mandado apoyo, tremendo, siempre mandándome mensajes, preguntándome si necesito algo, gente que ni conozco, pero bueno, que son hinchas, que son gente que está siempre en el club, apoyando, así que nada, la verdad que es muy contento por el apoyo. Si hay algo que tiene Quilmes, son hinchas fieles, ¿no? No, sí, impresionante, impresionante que los hinchas, imagínate que cuando juegan a la burbuja, los hinchas no podían entrar, pero se quedan ahí afuera de la cancha, haciendo quilombos. La verdad que, sí, llenan la cancha de todos los trapos, la verdad que los hinchas están firmes, además ahora el extranjero lo va a buscar un hincha a Buenos Aires, imagínate, va en el auto a buscarlo y lo trae un maestro. Son una cosa increíble. Me acuerdo en el año 2006 se jugó el Super 8 acá en el RUCACHE y me acuerdo que viene una nutrida delegación de hinchas de Quilmes de Mar del Plata. Ahora, Francisco, así como estamos siempre en los buenos momentos a la hora de la victoria, también te queríamos acompañar en este difícil momento que te toca atravesar a partir de esta lesión, así que mandarte el acompañamiento de todo el equipo de Grito Sagrado, desearte una excelente recuperación, ojalá que los prazos de alguna manera se puedan acortar, así que, Francisco, desearte lo mejor y agradecerte por este tiempo con Grito Sagrado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Diego. Y a todo el equipo de Grito Sagrado por estar siempre presente, acompañando y apoyando. La verdad que es un tremendo trabajo de ustedes, el apoyo al basquete, como siempre, así que, bueno, siempre agradecido. Bueno, Francisco, un abrazo enorme y seguramente te vamos a estar llamando para ver cómo va la recuperación. Vale, muchas gracias. Un abrazo gigante y a todos. Gracias. Gracias.